La antigüedad de la media y la edad moderna es admirable esa división de la historia es prácticamente universalizada y entonces nos preguntamos desde cuándo se usa este tipo de periodización de la historia la antigüedad de esta periodización tiene dos siglos nada más fueron los románticos alemanes los que empezaron a imponer este tipo de organización del pasado de la humanidad y miren bien en la antigüedad y no val es un filósofo alemán dice nosotros tuvimos la intuición de formular la antigüedad puede decir el concepto de antigüedad en qué consiste la historia de la antigüedad dice hegel un autor alemán ya de los últimos de los románticos dice hegel la antigüedad viene del este hacia el oeste comienza por china como si fuera su infancia va a la india va al imperio persa al mundo helenístico los griegos y los romanos ocupan el continente eurasiático del este hacia el oeste y hegel dice y europa se constituye en el centro y en el fin de la de la historia universal esta formulación del más grande filósofo europeo moderno en notable escuchen ustedes europa se constituye como el fin y la realización de la historia universal y bien esa antigüedad primero que va del este hacia el oeste esa es una invención europea porque no existió la historia de esa manera si vamos a ver la historia como es la que nos demuestra empíricamente los descubrimientos efectivamente en la mesopotamia lo que hoy irak la pobre irak destruida por las últimas guerras la mesopotamia el imperio abilónico así muchos imperios que hubo en la mesopotamia tiene como 7.000 años de existencia ahí empezaron las grandes ciudades en el sur de la mesopotamia en el golfo persi son las más antiguas con fundos de ciudades que se conoce en toda la tierra puedo decir que eso no es una hipótesis luego lo más antiguo ya no la mesopotamia sino el egipto tenemos que bajar hace cinco mil años comenzaron la primera organización del estado faraónico en egipto de siete mil a cinco mil años y lentamente la historia fue hacia el este porque en la india las culturas clásicas tienen sólo 20 siglos mientras que la mesopotamia 70 y en el egipto 50 y después van hacia china no por conexión directa sino por movimientos propios y surgen entonces la gran civilización china unos 1500 años antes de la era común y con el imperio chino en el 200 antes de la era cristiana sin relación a este mundo mesopotámico egipto de la india la china si cruzamos por berin hacia américa que fue un viaje de hace 30 40 mil años el extremo oriente del oriente comenzó a habitar américa desde alaska hasta el sur llegaron los indígenas en el sur de chile hace unos 12 mil años y aquí en américa se dieron dos grandes culturas la mesoamericana mayo azteca al final y la región inca que había tenido muchas civilizaciones previas quiere decir que las seis grandes columnas de la historia mundial son la mesopotamia el egipto la india del río indio china del río amarillo méxico y los mayas en torno a nuestro lago de tescoco y en el sur el imperio ida con fusco por centro son los seis grandes culturas de la humanidad seis esto sería la antigüedad de los europeos los únicos que ellos después se expresan ya todo lo que va a pasar en esa antigüedad y se centran en la edad media y que es la edad media el un Gracias por ver el video.